Verás Que mi vida tiene su honor Te soporté otro año Y eso me atormentó Y ahora que estoy libre Ay, muy libre de ti cabrón Y espero que en tu vida Me veas a mí En tus momentos bajos Que yo te advertí Ya no estás a mi lado No sé qué vas a hacer Te soporté otro año Y caíste otra vez Yo te dejé Para encontrarme Porque viví en una prisión Era obsesión Por torturarme Ni era mi primer amor Ya te dejé Para encontrarme Me enamoré De un nuevo amor Ya me encontré Ya tú no vales Sin tu existir Me va mejor Mi amor Ja, 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 ja Y espero que en tu vida Me veas a mí Me veas a mí En tus momentos bajos Que yo te advertí Ya no estás a mi lado No sé qué vas a hacer Te soporté otro año Y caíste otra vez Yo te dejé Para encontrarme Porque viví en una prisión Era obsesión Por torturarme Ni eras mi primer amor Yo te dejé Para encontrarme Me enamoré De un nuevo amor Ya me encontré Ya tú no vales Sin tu existir Me va mejor Me va mejor Me va mejor Gracias por ver el video.